Esta es una, la primera de las razones que me han llevado a plantearos la convocatoria del Congreso Extraordinario del Partido Popular en los plazos más breves que los estatutos permiten. Propondré que este Congreso se celebre los días 20 y 21 del próximo mes de julio. Pienso que no debemos demorarnos en ofrecer certidumbre y seguridad a nuestra gente. Es obligado limitar al máximo el periodo de transición e interinidad. Nuestros compañeros tienen que contar cuanto antes con ese nuevo equipo que nos dirija a todos, con ese presidente al que puedan apoyar con la misma generosidad y lealtad con la que me habéis apoyado a mí.